Mi nombre es Jesús Gutiérrez Galván y estamos participando en un concurso interno de nuestro grupo de danza folclórico CEN. Yo soy Ailir Melisa Morales Tobar y el huapango que vamos a ejecutar es el San Lorenzo. Nos invitamos a que den like a nuestro video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.